Y que onda gente como están, espero que estén muy pero muy bien, yo soy El Real Estrito una vez más, reportando de último minuto, de último segundo, pero ahora que fue lo que pasó en el universo de la lucha libre nacional e internacional, pues como siempre, yo te lo voy a tratar de resumir muy brevemente, el día de hoy con las noticias más importantes, más relevantes de los últimos días, con todo eso de lo que los aficionados han estado hablando en las distintas redes sociales, pero vamos a comenzar como siempre con las noticias internacionales, hablando un poco sobre lo más importante, sobre lo más relevante en la WWE, en esta ocasión la marca roja comenzaría con un segmento en donde veríamos tanto a Seth Freakin' Rollins, el campeón mundial de peso completo, y a Drew McIntyre, todo esto para calentar su rivalidad previo a la lucha que van a tener en Rosalind Mania 40, ahí ambos luchadores sacarían muy buenas promos, en donde destacaría a Drew McIntyre, que llamaría idiota a Seth Rollins por haber aceptado el reto de The Rock en la primera noche de la vitrina de los inmortales, aseguró que eso le va a terminar costando su campeonato para la segunda noche, a lo que el visionario contestaría que la razón del por qué no le ha prestado tanta atención a Drew McIntyre previo a su encuentro en Rosalind Mania, que termina siendo por muchas cosas, por muchas amenazas en la lista, por un The Rock, por un Roman Reigns, por su destroza de espalda, su pierna dañada, pero que en la parte más baja de la lista, lo menos que le preocupa de ella, es Drew McIntyre, esto haría enojar bastante al escocés, por lo que casi se vuelve a ir a los golpes, un segmento muy entretenido que sí nos deja pensando qué es lo que va a pasar en esta noche 2, en esta lucha por el campeonato mundial de peso completo, mientras que en la primera lucha de la función tendríamos un combate en donde Becky Lynch terminó venciendo a Leith Morgan, la neta una lucha que me terminó sorprendiendo bastante, terminó siendo una lucha muy intensa, muy dinámica, en donde me parece que las dos hicieron un gran trabajo, destacando el momento por el que está viviendo Leith Morgan, ya que se le puso de tú a tú a una de las pilares de la división femenina en la WWE, incluso en varios momentos parecía que podía llevarse la victoria, poniendo en grandes aprietos a Becky Lynch, teniendo una extraordinaria presentación y una muy buena lucha, la victoria se la termina llevando Becky Lynch, pero el respeto de los aficionados se los termina llevando Leith Morgan, luego de la lucha aparecería la mami Rhea Ripley, quien se vería cara a cara con Leith Morgan, Morgan le prometería que le va a arrebatar absolutamente todo lo que ama, a lo que la mami simplemente continúa su camino hacia el cuadrilátero, ahí veríamos un cara a cara entre Rhea Ripley en contra de Becky Lynch, la mami simplemente le aseguró a The Men que en Rosalind Mania no va a ganar el campeonato, y que además de eso va a dejar de ser el The Men para convertirse en una decepción, a lo que Becky Lynch terminó asegurando que cuando el público cree en ella es buena, pero que es más invencible cuando los fans no creen en ella, y que si debe ser ella contra el mundo, pues que así será, por lo que vemos a la irlandesa totalmente confiada de que puede quitarle el campeonato a Rhea Ripley, por otra parte Nick Aldis y Adam Pearce terminaron anunciando que Judgement Day va a defender sus campeonatos unificados en pareja de la WWE en una lucha en escaleras en la vitrina de los inmortales, en contra de otros 5 equipos, una lucha que suena interesante y que podría llamar mucho la atención, después tendríamos una lucha en donde Asuka y Katie Saint retuvieron exitosamente sus campeonatos mundiales en pareja de la división femenil, en contra de Shayna Bessler y Soya Stark, una lucha con algunos muy buenos momentos en donde me parece que las 4 hicieron un gran trabajo, a pesar de no ser la mejor lucha de la función, me parece que cumplieron bastante bien, una lucha muy recia que estaba siendo dominada por Shayna Bessler y por Soya Stark, que en algunos momentos parecía que se iban a llevar los campeonatos, al final terminó apareciendo Dakota Kai para ayudar a las Kabuki Warriors y de esta manera retuvieron exitosamente sus campeonatos, después tendríamos en backstage un segmento en donde vimos como Becky Lynch y Leith Morgan se darían la mano como muestra de respeto después de su combate, la sorpresa sería que llegarían a Ajax para atacar a ambas luchadoras, con esto han renacido las especulaciones sobre una posible fatal de 4 esquinas para la vitrina de los inmortales por el campeonato de la Mami Rhea Ripley, luego tendríamos otro segmento en donde veríamos al ídolo Andrade, él se terminó acercando al día del juicio en backstage, siendo recibido por Demian Prince que se terminó encarando con el ídolo, a lo que la Mami lo tranquiliza y señaló que ella fue la que le habló al ídolo Andrade, señalándole al mexicano que Dominic Mysterio habla muy bien de él, pero que lamentablemente su compañero no está aquí esta noche, por lo que le propone regresar para otra ocasión, para hablar de negocios, a lo que el ídolo Andrade terminó aceptando y mencionó que por supuesto que regresará porque él es un hombre de negocios, una vez que Andrade se marchó, Finn Balor terminó asegurando que conoce muy bien al luchador mexicano y señaló que tal y como lo indica Dom, podría ser un activo muy valioso para su grupo, a lo que Demian Prince lo terminó ignorando y le mencionó a su compañero que se centren en lo que realmente importa, como vemos está existiendo un coqueteo entre el día del juicio y el ídolo Andrade, ¿será que realmente veremos a Andrade en esta agrupación? Yo creo que sería algo muy interesante, sobre todo porque le daría un toque distinto al día del juicio, ¿será que realmente veremos a Andrade como parte del Judgment Day? Cuéntamelo en los comentarios, después llegaría el combate en donde Demian Prince terminó venciendo a R-Truth, una lucha que la neta me terminó sorprendiendo bastante, sobre todo por el desempeño de R-Truth, ya que siempre que se presenta termina siendo calidad de espectáculo y de entretenimiento, le terminó dando una muy buena lucha a Demian Prince, que a pesar de las distintas intervenciones, sería Demian Prince quien salió con la mano en lo más alto, luego tendríamos una promo en donde Jey Uso terminó retando abiertamente a su hermano Jimmy Uso para la vitrina de los inmortales, en un combate individual, una rivalidad que como vemos sigue avanzando mes con mes, y tal parece que va a terminar concluyendo en Rosalind Mania 40. Y así llegaríamos al evento estelar de esta función, una Gungle Match por una oportunidad titular por el campeonato intercontinental, en contra de Gunter para Rosalind Mania 40. Ahí participaron Ricochet, Shinsuke Nakamura, Bronson Red, J.D. McDonnell, el favorito sentimental de muchos, Chad Gable, y al final quien resultó como ganador, Sammy Zane, definitivamente la mejor lucha de toda la función, un combate muy intenso, muy emocionante y muy dramático, en donde todos pero absolutamente todos estaban buscando la victoria para conseguir su lugar en Rosalind Mania 40. Después de muy buenos combates, en donde vimos una gran variedad de estilos, los que más destacarían en esta oportunidad serían tanto Chad Gable como Sammy Zane, siendo estos dos los protagonistas al final del combate. Ahí veríamos un combate muy intenso, en donde Chad Gable estaba buscando por todas las formas llevarse la victoria. Después de una lucha muy dramática, muy intensa, al final veríamos como Sammy Zane, con el famoso paquetito, se llevó la victoria, ganándose la oportunidad por el campeonato intercontinental, en contra de Gunter en la vitrina de los inmortales. Un resultado bastante polémico, ya que muchos estaban esperando que Chad Gable obtuviera esta gran oportunidad para su carrera luchística, algo que al final no sucedió, por lo que nuevamente se le fueron con todo en las críticas a la WWE. Creo que en esta ocasión lo más adecuado era que Chad Gable hubiera obtenido esta oportunidad, sobre todo porque ya tiene historia en contra de Gunter, y es el único que le ha ganado en un combate individual. Hubiera sido su gran momento para él, pero también creo que el combate entre Sammy Zane en contra de Gunter va a ser una tremenda lucha, ya que ambos tienen una gran calidad y lo van a demostrar arriba del ring. Al final cada quien tiene su punto de vista, cuéntame la tuya en la parte de los comentarios. ¿Qué opinas de esta lucha por el campeonato intercontinental para Ruslinmania 40? Ahora vámonos con las polémicas más importantes de los últimos días en la lucha libre nacional, comenzando con las fuertes y contundentes declaraciones por parte de la luchadora chilena Stephanie Bacher. Todo esto porque esta luchadora ha decidido romper el silencio sobre el caso Cuatrero, mandando un contundente mensaje para la familia de Cuatrero. A través de sus redes sociales terminó publicando la siguiente fotografía. Como era de esperarse, esta fotografía abrió la polémica entre los aficionados y entre los que no son aficionados. Algunos estaban a favor y otros en contra, pero Stephanie Bacher decidiría romper el silencio y contestar algunos comentarios, dándonos un poco su versión sobre este tema. Stephanie Bacher mencionaría lo siguiente, No he hablado del tema después de un año porque ha sido difícil para mí, pero antes de mí él agredió a otras dos exnovias, pero yo fui la primera en denunciar. Hoy también por ellas que no denunciaron por miedo y por las amenazas de la familia de él. Después contestaría las acusaciones sobre el supuesto tráfico de influencias, ahí ella mencionó lo siguiente, Según ellos tengo un superpoder y amigos y contactos que son superpoderosos y no es así. De hecho ellos dijeron lo de tráfico de influencias y nos investigaron, y no había nada, solo retrasaron más el caso. Después lidia con todo a su primo forastero, en donde mencionó, De hecho su primo forastero hizo un video diciendo, Yo también he hecho eso y no estoy en la cárcel, no es justo, todos cometemos errores, normalizando la agresión contra la pareja. Y por último les mandaría un mensaje a los que están apoyando esta campaña a favor de Cuatrero, ahí Stephanie Bacher terminó mencionando, Muchos dicen que era un caballero, un buen hermano, un buen amigo, y no lo dudo, si lo es, pero nada tiene que ver como es alguien como pareja, tres exparejas agredidas por él, y sus familiares aún diciendo que está mintiendo. La realidad hasta el momento es que ya ha pasado un año sobre que inició todo este proceso sobre el caso Cuatrero, y hasta el momento no tenemos una resolución por parte de las autoridades correspondientes, lo vuelvo a repetir después de un año, las autoridades se tienen que poner a trabajar, porque le deben de dar el peso que realmente corresponde a todo este caso, ya que estamos hablando de una luchadora extranjera y de un luchador mexicano, algo que realmente puede traer problemas muy serios a nivel internacional. Tendremos que estar muy al pendientes para ver si la familia de Cuatrero, tanto Forastero, Sansón y todos sus allegados, terminan contestando a estas acusaciones por parte de Stephanie Bacher, que realmente terminan siendo muy serias y muy graves, y al final como siempre digo, quien tiene la última palabra en este tipo de situaciones va a terminar siendo las autoridades correspondientes, ojalá que se pongan a trabajar para que realmente se tenga una buena resolución y se aclare todo este caso, todo este alboroto entre Stephanie Bacher y Cuatrero. Ahora vámonos con una noticia interesante en el Consejo Mundial de Lucha Libre, todo esto porque el pasado martes se vivió un hecho histórico en la arena México, ya que se volvió una de esas pocas veces en donde vimos que se defendió un campeonato de una empresa diferente, que no sea el Consejo Mundial de Lucha Libre, y es que Místico defendió exitosamente su campeonato mundial de peso medio de la MLW, en contra de Ángel de Oro, en lo que terminó siendo la mejor lucha de esta función, definitivamente ambos se esforzaron al máximo y entregaron un gran espectáculo, después de una gran lucha al final sería Místico el que consigue retener exitosamente su campeonato, siendo un hecho histórico porque casi nunca vemos que se defiendan otros campeonatos que no sean del Consejo en la arena México, dándole en esta ocasión un peso importante a su alianza que tienen con la empresa MLW, algo que termina siendo muy bueno para ellos. Hablando justamente de Místico, en los últimos días lo han metido en una polémica bastante grave y muy seria, todo esto porque el periodista conocido en redes sociales como Carlos Jiménez, que es muy reconocido en las redes sociales, terminó haciendo la siguiente publicación, supuestamente se menciona que se está buscando a esta persona, que dice ser hermano de Místico y de Caronte Jr., que supuestamente ya saben que a un hombre a balazos, en la Morelos, que supuestamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México terminó deteniendo a su mujer, y que ella pidió llamar a su cuñado, o sea Místico, que la Fiscalía de la Ciudad de México se encuentre investigando, hasta el momento que estoy grabando este video, no se sabe con exactitud si realmente se trata de uno de los hermanos de Místico, o si esta persona está mintiendo, al final termina siendo un caso sumamente delicado, porque están involucrando a una de las grandes figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre, tendremos que esperar a ver que es lo que termina pasando con todo este alboroto, con todo este caso, ahora si vamonos con algunas noticias de la caravana estelar, todo esto porque una luchadora que ha sorprendido en redes sociales, ha sido nada más ni menos que Sexy Dulce, todo esto porque a través de sus redes sociales, la terminamos viendo que se encontraba en backstage, en una de las funciones oficiales de la caravana estelar, en donde incluso subió algunas historias, algunos videos, junto a la facción de las tóxicas, tanto Lady Maravilla, La Hiedra, y Lady Flammer, esto ha encendido por completo las redes sociales, ya que muchos mencionan que tal vez veremos a Sexy Dulce, como parte de la facción de las tóxicas, algo que sería muy interesante, y que levantaría muchísimo, esta gira de orígenes de la caravana estelar, además esto tendría mucho sentido, porque recordemos que Sexy Star en estos momentos, se encuentra en una rivalidad, en contra de Lady Maravilla, por lo que la llegada de Sexy Dulce, a las tóxicas, podría ser un golpe tremendo para Sexy Star, que regrese la que antes, era conocida con ese personaje, y que hizo mucha historia en AAA, y de esta manera se pueda realizar, esa lucha de ensueño de Sexy Star, en contra de Sexy Dulce, en donde incluso tal vez hasta pueden apostar el nombre, un combate que sería perfecto para esta gira de orígenes, y en general para esta triple manía, ¿será que realmente Sexy Dulce regresará a AAA, para recuperar su nombre, su personaje? Lo tendremos que averiguar mucho más adelante, cuéntame tu opinión en la parte de los comentarios, y ya para terminar, vámonos con una polémica, que realmente ha dado mucho de qué hablar, todo esto porque, el que ha roto el silencio en los últimos días, sobre la polémica con el Consejo Mundial de Lucha Libre, y EAW, y sobre todo también le terminó contestando, a Juventud Guerrera, ha sido nada más ni menos que Conan, esto terminó pasando en su podcast en inglés, ahí primero mencionó que quería aclarar algo, sobre toda esta polémica de Juventud Guerrera, Conan mencionó que solamente Juventud Guerrera, usa su nombre porque sabe que van a traer clics, hacia su página, o hacia su canal de YouTube, que él ni sabía que Juventud Guerrera estaba haciendo esto, pero que fueron los chicos, del departamento digital, los que le enviaron el video, refiriéndose al video, en donde Juventud, estaba hablando sobre cuando Conan, lo intentó buscar para que participara, en la copa triple manía, y como eso le pareció un insulto, y una falta de respeto, además Juventud hizo hincapié, en que no es un chico problemático, que él sabe trabajar muy bien, a lo que Conan le mencionaría, hermano, te despidieron tres veces de aquí, que lo despidieron de la WCW, y que realmente todos saben, que tiene un problema, que se le hace muy absurdo, muy ridículo, que le esté pidiendo a los aficionados, que él debería ser, el que protagonice triple manía, en contra del hijo del vikingo, y en contra del rey fénix, volvió a mencionar, que Juventud, termina siendo alguien muy problemático, poniendo el ejemplo, de cuando regresó a Impact Wrestling, mencionó que en ese momento, estaban teniendo problemas, para armar la lucha, y que le tuvieron que hablar a Conan, para ver qué es lo que hacían, para este combate, supuestamente menciona a Conan, que quien le habló, le mencionó que Juventud, no quiere dejar que nadie haga nada, excepto él mismo, que supuestamente nadie le quería decir nada, porque de cierta forma, lo respetan en Estados Unidos, y que supuestamente, se tuvo que cambiar ese combate, que tal vez, esa sea la razón, del por qué no regresó nunca más, a Impact Wrestling, Conan mencionaría también, el combate con Chris Jericho, mencionó que por qué será, que no le devolvieron la llamada, y nunca más lo volvieron a llamar, en E.A.W., que por qué será, que tampoco le volvió a llamar Impact, que tampoco le volvió a llamar MLW, a pesar de que es muy talentoso, y tiene un nombre, pero que siempre le termina, echando la culpa a Conan, en vez de aceptar, que realmente tiene un problema, Conan mencionaría, que efectivamente Juventud, es uno de los pioneros de AAA, y está bien, que únicamente lo querían traer, para una noche especial, pero que Juventud no entiende, cómo es que se fue de la empresa, que lo terminaron despidiendo, y mencionaría, que en la última triple manía, en la que estuvo él, tuvo un problema con otros luchadores, ya que él no cooperó con ellos, y que por lo lógico, ellos tampoco cooperaron con él, por lo que al final, lo terminaron despidiendo, y que él no entendió, la situación que se estaba viviendo, que lejos de comprender y entender, le volvió a echar la culpa a Conan, que realmente Conan, ha tratado de ayudar a Juventud Guerrera, pero que simplemente, él no se deja, y que siempre le termina echando la culpa, sea cual sea el problema, además Conan mencionó, que con las personas, con las que trabaja AAA, en estos momentos, son las personas que no dan problemas, con las que se portan profesionales, arriba del ring, y las que aportan algo al espectáculo, pero que Juventud, no lo ve de esta manera, y que él piensa, que solamente están celosos de él, o que siempre lo terminan bloqueando, que hasta que no cambie su actitud, o su manera de trabajar, que no lo van a volver a contemplar, en AAA, o por lo menos, eso es lo que dice Conan, en pocas palabras, que sigue siendo muy problemático, la neta, esperamos que esto se solucione, porque si nos gustaría ver, por una última ocasión a Juventud, en la caravana estelar, ojalá que puedan arreglar sus problemas, tanto él como Conan, pero también en este episodio, terminó hablando, sobre esta alianza, entre el consejo, y E.A.W., en donde debemos de aceptarlo, si le tiró mucha tierra, a el consejo mundial de lucha libre, mencionando, que no conocen a ninguno, de los luchadores de esta compañía, Conan mencionaría lo siguiente, ellos entraron, y nadie sabía quién eran, estaban parados, o sentados entre el público, Moxley se burlaba de ellos, o lo que fuera cuando iba a la esquina, así que ahora se hace, un combate sin historia de fondo, ni nada, luego tuvieron dos combates, y ahora, la BBC, ya está luchando contra F.T.E.R., dos combates que no significaron nada, no hicieron nada para nadie, ¿verdad? Realmente nada, luego traen a este chico, Atlantis Jr., y nadie sabe quién jodido es, una dura crítica, a cómo se está desarrollando, esta alianza, entre el consejo, y All Elite Wrestling, que Conan solamente mencionó esto, porque es tardido, y porque el consejo, ya hizo mucho más, de lo que hizo AAA, con esta alianza, y que para muestra, lo que se va a vivir, el próximo 29 de marzo, en homenaje a dos leyendas, en donde el evento, está totalmente agotado, pero al final, cada quien tiene su punto de vista, cuéntame la tuya, en la parte de los comentarios, ¿tú qué piensas, de estas polémicas, declaraciones, por parte de Conan, sobre la alianza, entre el consejo, y E.A.W., pero hasta el momento, estas fueron las noticias, más importantes, más relevantes, de los últimos días, si te gustó, este video, regálame un like, y compártelo, con todos tus amigos, y no olvides seguirme, en mis diferentes redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram, en donde siempre hay contenido, muy especial, y exclusivo, para todos ustedes, que estás esperando, para suscribirte, y activar la campana, de notificaciones, para que seas de los primeros, en ver, todos los videos, que se estén subiendo, a este canal, si tú lo que quieres, es realmente, estar enterado, e informado, sobre todo lo que está pasando, en el universo, de la lucha libre nacional, e internacional, que estás esperando, para visitar, www.luchacentral.com, de verdad, muchas gracias, por escucharme, yo soy, el Real Distrito, y nos vemos, en la próxima caída, The Mexican Rey Fénix, está aquí, para darte, un consejo, si tú eres, un amante como yo, de la lucha libre, estás interesado, en todos, los luchadores, a nivel mundial, sigue por supuesto, luchacentral.com, aquí podrás encontrar, entrevistas, fotos, los mejores eventos, las mejores luchas, y lo mejor de Rey Fénix, así que ya sabes, luchacentral.com, y The Mexican Rey Fénix, te invitan, ánimo.